No digas no No digas no No digas no Todavía no has visto su cara Escucha su corazón Sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti Lo que ha pasado contigo Ha pasado con otras La vida ya no se termina No te me rindas ahora Ya no te sientas sola Enfréntalo con valentía Que empieces en las cosas que dirá la gente Tú demuestrala al mundo Y yo sé que tú puedes Actuar con madurez y con valor Que esa criatura necesita de tu amor No digas no Todavía no has visto su cara Escucha su corazón Sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir No le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti Escúchame que para mí ya es muy tarde Como quisiera volver atrás y aguantarme Pues no tomé la decisión de no ser padre Y ahora el remordimiento trata de matarme ¿Cómo sería yo poder verlo crecerme? Lo que daría por su rostro yo poderlo ver Es que tenía miedo de las consecuencias Por favor te ruego que no digas no Recuerda que todo lo que Dios hace es perfecto No cometas el error que yo cometí Ahora me resta pensar Cómo las cosas fuesen si tuviese ese niño a mi lado Verloquecer Oírle hablar En aquel entonces no entendía Pero ahora comprendo Y es que cada criatura merece la oportunidad de vivir Dile sí a la vida No digas no Todavía no has visto su cara Escucha su corazón Sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir Tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca Seguro se parezca a ti Comentas que te sientes triste y confundida Y en el aborto andas buscando una salida Falsas promesas que nunca fueron cumplidas Quitaron tu motivación Te has dado por vencida Quizás es el temor que no te deja ver Lo bello que la vida te quiero ofrecer Oye tu corazón Piénsalo otra vez No digas no 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 No digas no